Hola, bienvenidos. Mi nombre es Florencia, soy la creadora de recetas de tortas ya. Y hoy vengo con un nuevo video de jueves, un video de trucos y tips, así que espero que les guste. Lo que vamos a hablar hoy es de las herramientas o sencillos que se necesitan para hacer tortas decoradas. La semana pasada hice una torta decorada que ya no sé si la vieron, si no la vieron van a encontrar la tarjeta, la receta. Y vamos a hablar un poquito de lo que se necesita, digamos, verdaderamente qué implementos se necesitan como para hacerlas. Lo más importante es el palo de amasar para que la masa al amasarla quede absolutamente y completamente lisa. Se puede utilizar un palo de amasar de madera que tenemos en casa siempre, obviamente no hay ningún problema en eso. El único problema es que la madera transmite o traspasa a la masa una textura. Y si nosotros queremos que quede absolutamente lisa, se utiliza estos palos que vienen a amasar. Son súper lisos, no tienen ninguna clase de marcas. Y si tienen marcas es un problema, no tienen que tener marcas. Yo siempre lavo el palo y lo guardo en su cajita para mantenerlo siempre bien liso y que no se arruine. Y hay una manera de hacer un palo de amasar de estos que son mucho más baratos, que es utilizando un caño de PVC. Que tengo acá uno. Pueden comprarme un caño de PVC. Hubo una época en donde no se conseguían estos palos de amasar y tuve que utilizar estos palos de amasar de PVC. Estos se compran en las casas que son así de sanitarios. Y me acuerdo que yo le había puesto justamente un tapón como de estos. Que estaba bárbaro porque tenía 3 milímetros de altura. Entonces me quedaba el tapón, me hacía de regla. Así que tuve como una ayuda en eso. Así que el caño me ayudó bastante con esto del tapón. Como para tener incorporada la regla. El caño tiene que estar absolutamente limpio. Y tiene que fijarse que no venga, este por ejemplo no lo podría usar porque tiene marcas. Tiene que estar liso. Y esto se puede utilizar perfectamente. En vez de comprarse este que es súper caro. Lo otro que es importante de tener son estos alisadores. Al menos un alisador de estos. Son bastante baratos, no son del todo caros. Y ayuda, como vieron en el video, a alisar justamente la masa cuando la estás poniendo en la torta. Ayuda un montón a hacer este tipo de implementos. Lo otro importante son estas reglas. Que yo hablé recién que el tapón tenía 3 milímetros de espesor. 3 milímetros, 2 milímetros uno. ¿Son importantes? No, no son importantes. Pero si queremos que la masa quede absolutamente y completamente del mismo espesor en toda su superficie, son importantes. Va a depender de cuán habilidosas somos o no a la hora de estirar la masa. Si sos muy habilidosas no te hace falta. Si no lo sos tanto, bueno, quizás sí. ¿Es necesario comprar de estas? No. Se pueden comprar en librerías que venden productos para arquitectos. Entonces, venden este tipo de varillas de madera, que son mucho más económicas que estas que son de acrílico. Y es más, vienen más largas. Se pueden cortar a la medida que nosotros querramos. Está muy bueno eso. Lo otro que es importante de tener es siempre una regla. Que yo me compré esta en esas casas que son de... Nosotros, bueno, al menos en Argentina, tenemos casas que son de chinos, que se les dice así. Que son esas casas que venden cosas bastante baratas. Y estaba esta regla que me encantó porque tiene varias cosas. Una es, es flexible. Es de metal y corta. No sé si vieron en el video que yo utilicé esta regla para cortar. Y me vino re bien. Y lo bueno que también es de metal y no se va a deformar. Porque a veces, si utilizamos algunas reglas, diferentes tipos de reglas, sobre todo las que son de cinta, a medida que va pasando el tiempo, estiremos tanto que se alargan y no miden correctamente. Esta no va a pasar eso. Y estoy re contenta de haberme la comprado. Lo otro es un cúter. El cúter corta dimes es mejor que cualquier cuchillo, al menos en mi experiencia. Que cualquier cuchillo, inclusive de cerámica. Las masas. Estas masas sobre todo porque son unas masas complicadas de estirar y complicadas de cortar. Porque son elásticas. Entonces cuando uno los va cortando, se te quedan enganchadas. Encima son medidas, también son bastante húmedas. Entonces conviene que sea muy buen cuchillo. Y para mí lo mejor es el cúter para que te ayude realmente a cortar bien las masas. Además vienen acá con diferentes marcas que las vas sacando, las vas cortando y siempre está renovada la cuchilla. Así que siempre tenés un cuchillo nuevo rápido. Esas son las cosas más principales que uno tiene que tener para esto. Este que creo que es lo único que no sé con qué reemplazarlo. Con qué podría reemplazar esto. Palo de amasar con un caño de PVC. Una regla súper barata. Si pueden comprarse de este tipo, bárbaro. Reglas para el espesor de las masas. Para estirar siempre un espesor igual en toda la masa. Y cúter. Eso es lo más importante. Luego, hay también de este tipo que sirve mucho a la hora de ir girando. No sé si dieron cuenta que yo lo puse la torta sobre una rejilla. Y lo hice adrede. Yo tengo esto. Lo hice adrede para que si no tienen este tipo de implementos o de utensilios, no se preocupen. Es decir, lo pueden hacer igual. Es mucho más cómodo hacerlo con este tipo de cosas. Es un poco más cómodo. Esto no es agradable. A mí, al menos, hay algunas que son muy buenas. Este tipo de tablas que giran. Y otras que no del tanto. Estas son bastante económicas. A mí no me agradan mucho. Pero ayudan mucho más a no. Lo que hay que ponerle siempre a estas, como son tan livianas. Hay que ponerle la base. También hay que comprar. Son esas, como rejillas antideslizantes. Que se compran en cualquier parte también. Para que no se mueva. Porque esto es tan liviano que se mueve para todos lados en la mesada. Bien. Esto es como lo básico. Como para hacer una torta. Como les mostré. Y luego, también tenemos otro tipo de cosas. Como diferentes tipos de cortantes. Cortantes más pequeños. También tenemos... Acá organizando. Diferentes tipos de utensilios. Como para ayudarse en la decoración. Colorantes. Estecas. Etcétera, etcétera, etcétera. Les digo, esto es un mundo. Es un mundo como aparte. Cuando yo era chica. Yo empecé a hacer... Bueno, de chica yo... De muy chica yo empecé a hacer escultura. Y pasé por distintos tipos de artes. Hasta que me convertí en ilustradora. Y en una de las tantas partes del arte que encontré. Porque cada vez que empezaba el año. Siempre me escribí en algún curso de arte. Y una de las artes que me escribí en un momento dado. Era pintura decorativa. En su momento, hace bastante tiempo atrás. La pintura decorativa como que tuvo un boom. Y estaba bárbaro. Yo lo adoraba. Pero llegaba un momento dado que ya no tenía más que decorar. Es decir, primero se empezaba con cositas chiquititas. Después pasabas a la bandeja. Después de la bandeja hacías algún mueble. Y después... No tenías más nada que pintar. Se te complicaba. Porque tenías toda la casa pintada. Toda la casa decorada. Y una vez me acuerdo que yo fui a la casa de una persona. Que justamente hacía pintura decorativa. Y voy a entrar y diría... ¡Wow! Era todo pintado, decorado. Así que tenía todo pintado así. Y este tipo de arte diferente. Justamente es un arte en donde como se consume. No ocurre esto de la pintura decorativa que me había pasado a mí en su momento. Es decir, es un arte que... Como lo llamé el jueves pasado, es efímero. Es decir, uno lo consume. Es decir, está un ratito en la vida de uno. Y después si no quedan las fotos, se va. Y está muy bueno. A mí me gusta por esa situación, digamos. Si les pasó alguna vez lo de la pintura decorativa. Que llegaba un momento dado en que ya no tenían más nada que pintar. O pueden terminar pintando, pintando. Obviamente que si después van más allá en el arte. Y quieren hacer ilustración. Quieren hacer pintura a pintura. Es decir, ir a cursos con artistas plásticos y demás. Bienvenido sea también. Pero esta es una alternativa que es muy simpática. Y hoy en día es algo que casi la mayoría de las personas que hacen cumpleaños. O tienen cumpleaños presentan. Es decir, la mayoría presentan tortas decoradas. En los cumpleaños. Y es algo que se ve en casi todos los cumpleaños en los que voy. Así que si a ustedes les gusta. Bienvenido sea. Y les cuento que es un mundo. Es un mundo gigantesco. Que van a encontrar por cada torta. Quizás se tienen que comprar diferentes tipos de cortantes. Si uno quiere hacer una torta con muchas florcitas. O diferentes tipos de florcitas. Van a tener que comprar un montón de cortantes de florcitas. Entonces, después les van a quedar. Y después, bueno. Tienen que tener, les cuento espacio como para ir guardando todas las cosas. A medida que yo voy teniendo plata. Voy y me compro algún cortante. Alguna cosita. Y voy sumando a mi repertorio cosas. Pero no son baratas. Los cortantes no tanto. Pero llega un momento dado en que es bastante la cantidad de cosas. Y sobre todo si van a hacer algún curso de este tipo. Van a ver que tienen que ir con una mochila gigantesca. Casi tienen que ir sí o sí en auto. Entre la torta que pesa no sé qué cantidad de kilos. Más toda la cantidad de utensilios que hay que llevar. Esto que ya es pesado. Más todo lo que hay que llevar. Les digo que es como pesada. Ese tipo de cursos. Así que, bueno. Esto es por hoy. Que quería contarles un poco lo que se necesita. Digamos. Como para hacer este tipo de tortas. Y mañana voy a hacer. Sí, voy a presentar esta torta. Que es exactamente la apuesta a la que se usan para las tortas decoradas. Esta es una torta de batido liviano. Yo conté dentro de lo que es pastelería y lo que es la elaboración de tortas. Hay dos tipos. Unas que son batidos pesados y otras que son batidos livianos. Los batidos pesados normalmente tienen materia grasa. Y el tipo de forma, de técnica que se utiliza siempre es batiendo primero la materia grasa. Es decir, la manteca con el azúcar y después incorporando los demás ingredientes. Hay los huevos, esencia y por último la harina. Este tipo de batidos livianos. Y se nota que es liviano por esto. Miren. Por esto, ¿ven? Son batidos. Sí, son bizcochuelos. Este tipo de torta es una torta de batido liviano. ¿Por qué? Porque la técnica indica que la forma en que se hace es a través del batido de los huevos. Y en este caso, sobre todo de las claras. Este va a tener un gran batido de claras. Y se van a incorporar las claras batidas. A punto, bueno, después les voy a contar. A punto, loro es blando. Sí, pico blando. Y lo que va a hacer es que ese batido de claras ayude a que eleve... Es decir, la elevación de la torta se debe al batido de las claras de los huevos. Son dos técnicas diferentes. Dos formas diferentes de hacer tortas. Y esta torta en particular, a mí me gustó. La saqué. Les cuento. Estuve viendo unos videos que me encantaron de comida street food. De comida callejera en Corea. No son muy callejeros porque son en lugares como cerrados. Pero no importa, me encantó el video. Y mostraban una torta que se llama Jiggly. Que son justamente como esponjosos. O como... Sí, esponjosos sería. Jiggly cakes, que son estas tortas que tienen... Son muy, muy húmedas. Y a la vez están hechas con técnica de batidos livianos. Y tiene... Esta es una torta que tiene aceite. Como un chiffon hecho con batido liviano. Y hecho, en vez de hacerlo en el molde de chiffon, hecho en el molde común y corriente. Y la técnica de cocción es con baño maría en el horno. Que es la primera vez que lo hago. Queda muy rica. Queda muy... Muy húmeda. Y hay una diferencia entre humedad natural y humedad adquirida por almíbar. Porque muchas veces, en el caso sobre todo de los batidos pesados, en los budines, se le agrega bastante almíbar como para que la torta sea más jugosa. Estas no. Estas son jugosas per se. Por la cantidad de aceite que tienen y la forma de... 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 Técnica que tiene de hacerse. Así que bueno, los invito mañana. Voy a hacer esta torta. Y la voy a acompañar con una salsa de chocolate que la hice... La salsa de chocolate la hice en el video de... La torta mía. Solamente mía. De... La que hice de microondas. En la taza. Así que bueno, espero que les guste el cronograma mañana. Así que bueno, los espero. Besos, besos. Nos vemos mañana en otro video. ¡Chau!